¡Solteros! ¡Arriba la mano, solteros! ¡Ea, los solterritos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y dónde están esas mujeres? ¡Mujeres de Puto Mayo! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Cada monadín es como aquí Yo que choco es que andan aquí Cada monadín es como aquí Yo que choco es que andan aquí ¡Viva la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vean! ¡Saltadito, saltadito! ¡Dando la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué caballeroso! ¡En qué la goce! ¡En qué la goce! ¡Farga la gente linda de Puto Mayo! ¡Eh! ¡Hey, hey, hey! ¡Farga la gente linda de Cuyabeno! ¡Arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Y contra la gente, la gente del Junta! ¡La gente del Junta Veja! ¿Y dónde está esa cervecita, cervecita? ¡Y la gente del Puto Mayo! ¡Hey! Miguelito, que la bote, que la bote Varios, San Rafael, uno se encuentra Arriba la mano, arriba, arriba, eso Dame la vueltita, eso Zapatiano, zapatiano Hasta que el cuerpo avance, vea Así se ha dicho Zapatiano, zapatiano Zapatiano, zapatiano Y el caballero que esta esta con la cervecita Arriba, arriba, arriba Eso con las manitos arriba Eso Y que la bote, saluda a todos, vea Hey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!